¿Qué daño a los perros? ¡A vacancia! El cabrón también fumó El novio Un pitbull chiquitito No pierdas a vacancia El negro ¿Un pitbull ne? El Sansón ¿A fuera? ¿Cómo se llama la perra? La tena Dices que son igual a los perros Le paso pegando al niño ¡Ay! El de los chores ¿Pero qué es un pitbull? Es pitbull, pitbull ¡Ah! Pitbull Toys Es igual a los pitbull ¿Pero qué va a dijiste esto? ¿Pero un pitbull ¿Pero? ¡Un pitbull no!